¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solo! 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 Aki kankele libori, o sarine venena, o masala, amara borja ke, amara borja ke, amara borja ke, amara, amara, amara. Aki kankele libori, o sarine venena, o masala, amara, 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 Amor 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 Taman 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 Liev No te disminuyen Y lo que ayer 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 Doma En mi casa En mi casa En mi casa No me da En mi casa No me da y en la soja me refiero a la devela a la me llena y 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 llena Ahora te ove el návaga que su pena etató Música Familia mame Agar sere se dinen amen Amare que razedinena, sogan amere, y crema devela, amagela Amare cane, budubu kerme, amare gor, ya vrede la bate, segnake la opare Amare cane, budubu kerme, 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 amare can ¡Suscríbete al canal! 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 Aroma te sonena, ya no cano gino vava O sea, aroma te sonena, o veo ni gino vava Aroma te sonena 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 Aroma te sonena